¿Cómo le levanto si no se puede? Bueno, sí, un poco de... Pero que va a ganar los de su cielo y si está como cantando... Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos casi Despierta, Manuel, despierta Mira que ya amaneció Ya los paraíos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo Ya las luces ya nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció ¡Bravo! ¡Bravo! Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, pastel, pastel Queremos pastel, más pastel Más pastel, 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 pastel ¡Bravo! 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 ¡Salud para el cumpleañero! ¡Felicidades, Manuelito! ¡Felicidades, Víctor! ¡Felicidades! ¡Pero territorio, que perfectamente! ¡Víctor también cumple años! ¡Suscríbete!